Cuando te dicen un reto de estos, es la palabra obviamente dieta. Bueno, eso es un gran sacrificio para mí, o sea, a mí me encanta la comida. No sé, restricciones con comida, con harinas, grasas y bueno, antojos que tiene uno todos los días y tentaciones. Por lo general siempre he intentado como meterme en todo el tema de alimentación sana, de ejercicio. Mi mayor problema es la constancia y la disciplina. Bueno, mi nombre es Carolina Romero. Soy internacionalista con maestría en estudios políticos e internacionales. Tengo la fortuna de ser entrenadora de entrenadores desde hace más de 20 años. Manejo tanto de poblaciones especiales como de gente sana que simplemente tiene la inquietud de bienestar. Mi nombre es Juanita Uribe, soy health coach, especialista en ejercicio, nutrición y salud. Caro, bienvenida a FIT. Feliz de que la revista FUXI nos permite trabajar juntas. Mi nombre es Juanita Uribe, soy health coach, especialista en ejercicio y nutrición. Gracias Juanita, también estoy muy contenta por esta oportunidad. La verdad, quiero cambiar mis hábitos, quiero sentirme más sana, quiero tener una alimentación sana, van a bajar de peso y mejorar mi sensación de bienestar en general. Bueno, voy a necesitar hacerte una valoración inicial y ahí miramos cómo nos va. Perfecto. Lo que es importante acá es dentro de tu peso corporal total, qué corresponde a grasa y qué masa muscular. Vamos a iniciar con una antropometría y definir dentro de tu peso corporal total, qué corresponde a grasa y qué de alguna manera masa muscular. ¿Ok? Bueno, adicionalmente vamos a tomar unas medidas, nos da una indicación de que es tu conformación a nivel óseo. Permite definir las zonas de mayor acumulación de grasa, que aparte de lo que tú ves, podamos ver cómo la alimentación y el ejercicio van a generar unos cambios superpositivos en ti. Te cuento, definitivamente hay cositas que podemos mejorar. Vamos a ver cómo lógicamente te ayuda a disminuir tu peso, que tengas un peso que se ajuste más a lo que tú quieres. Mirar también la parte de inactividad, la de restaurar hábitos nutricionales que te convengan más. Y eso también va a tener una afectación directa en tu sensación de bienestar y aumentar también tus niveles de energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!